¿Usted cree que no se es? Si Kiko nos entrega, ¿puede que pase lo mismo? A Kiko, como único se puede salvar y que no lo maten, es si viene y se va a un medio de comunicación y de ahí lo entregan. Si no, si se entrega por allá, mire, es hombre muerto. Y mira, queda en mi tierra de Cambita Garavito. Un pueblo pequeño, un pueblo de hombres trabajadores como es Cambita Garavito, donde nos conocemos todos. Y díganme ustedes que Kiko la quema, un pobre hombrecito que lo que era, de distribuidor de droga en los barrios, pero que el presidente hable de él y que tiene a las autoridades en vilo. No, hombre, eso no me cabe en la cabeza. Mire, si usted siendo de Cambita, ¿estaría dispuesto a entregar a Kiko la quema en caso de que Kiko lo llame a usted? Sí, claro, si él quiere, yo voy, lo busco y lo entrego. Porque yo sé que la policía, después que esté conmigo, no lo va a poder matar. O van a intentar, pero no lo van a matar. Tú hágale el llamado, que usted está dispuesto a entregarlo. Él, si trata de entregarse por allá, él sabe que lo van a sacrificar. Hágale el llamado a Kiko. Bueno, a don Kiko, si él quiere, yo soy legislador de aquí de Santo Domingo Norte, pero soy oriundo de Cambita Garavito, hijo de Blanco Pérez y de Pola. Si él quiere que me llame, allá en Cambita sabe cómo comunicarse. Y yo voy y lo entrego para que él pueda salvar su vida. Porque si no, él sabe dónde va. Cuando usted habla de que los prófugos se entreguen, ¿a quién usted le quiere decir eso? Bueno, hay un personaje que el propio presidente de la República le exhortó a que se entregaran y le pidió a las autoridades que hicieran todo lo posible por capturar lo que es Kiko la quema. Ese personaje, me imagino que en el lugar que está escondido, está mirando lo que está pasando. Y es un mensaje para él de que tiene que entregarse o lamentablemente terminará en la misma situación que estos antisociales que fueron abatidos. Lo que es el caso de Kiko la quema, en donde Cambita se encuentra aterrorizada con lo que es los operativos que está haciendo la policía y el DICRI. En tal sentido, estamos llamando a la prudencia porque no nos oponemos de ninguna manera al trabajo que está realizando la policía y el DICRI, los organismos de seguridad. Pero sí, Cambita necesita un respiro, necesitamos paz porque entendemos que el método que se está, de la manera que se está realizando estos operativos, creemos que no es la manera más correcta. Incluso yo podría llamarle que es una inteligencia bruta y aparte de una inteligencia bruta, brutal porque están atropellando a la ciudadanía. Nosotros queremos que eso pare ya. Ahora, repetimos, no queremos que la policía, no nos oponemos a que hagan el trabajo, pero que lo hagan de manera más inteligente sin atropellar a lo que es la población. Mire, el caso del famoso prófugo, estamos hablando de Kiko la quema, aquel hombre que ha puesto a las autoridades patas arriba, pero que de igual manera envía señales claras de cómo usted puede, ayer, usted puede ser ayer el mejor aliado de la policía siendo un vulgar delincuente. Usted pagando, usted pagando peaje, usted tiene cómplice de autoridades policiales que le apoyan, le van a legitimar todas sus atrocidades. No importa las implicaciones que la misma arrastren, usted es un buen hombre, hasta que se llega a un punto de ser enemigo, el enemigo número uno, entonces usted es el peor asesino. Por eso, acabo hoy con un breve y sencillo ejemplo, porque si alguien estudió la naturaleza de lo que es la guerra contra las drogas, miren en el contexto en que voy a hacer cita del mismo. No es santo de mi devoción. Siendo respetuoso a los planteamientos económicos de Mito Freeman, neoliberalismo, nueva corriente económica, me voy a centrar acá así a citar algo de importancia de este economista cuando hablaba para 1972, lo difícil que era acabar con lo que es el flagelo de las drogas, por la sencilla razón de que flagelo del narcotráfico, los tentáculos penetran a las estructuras de poder y la va a corromper, corrompe a quienes se dejan corromper por dinero. Eso pasa en la sociedad dominicana, pasa en muchísimos países y Kiko Laquema es el resultado de las complicidades, de la debilidad institucional, de nivel de degradación institucional y por eso Kiko hizo y deshizo lo que le dio su bendicta gana en la zona de Cambita, San Cristóbal. Esto que ahí le presento a ustedes tiene que ver con que los individuos o supuestos implicados vinculados a la estructura, incluyendo ese maestro Fritzel o ahí por favor a ese personaje, a quien las autoridades señalan como uno de los cabecilla o mano derecha de Kiko Laquema, ese que ustedes ven ahí. Wilkin Morena Lorenzo alias Wilkin Ciro, está señalado según las autoridades como mano derecha de Kiko Laquema, a quien se le ha dictado un año de media de coerción a ese personaje que ustedes están viendo ahí. Pero sin embargo, cuando usted ve que equipos élites de la Policía Nacional está activamente buscando a Kiko Laquema, pero esa misma fuerza policial era el que apoyaba a Kiko, era el que legitimaba toda la desgracia de Kiko en la zona de San Cristóbal. Por eso la guerra contra el narcotráfico la considero como una mentira vulgar, así la considero, como una vulgar mentira que revela las graves falencias de este ordenamiento institucional que tiene la República Dominicana, que es un desorden mayúsculo. Entonces, acá yo quiero compartir con ustedes la siguiente historia. Adelante. Con la declaración del caso complejo, la Oficina Judicial de Atención Permanente de San Cristóbal impusieron un año como medida de coerción a Wilkin Lorenzo Moreta, imputado en la supuesta red del nombrado Kiko, quien les fue ocupada una mochila con diversos tipos de estupefacientes. En el expediente también figuran como imputados el coronel de la policía retirado Elvis de la Rosa de León, Ángel Miguel Figuereo, el güero, hijo de Kiko Laquema, y Jonathan Emerito Lorenzo. A su salida el coronel reiteró su inocencia. No hay tiempo para hablar, bien, gracias a Dios. Hasta ahora no hay tiempo para hablar. No, no me están tratando bien. ¿Por qué? ¿Qué espero del caso? ¿Su familia dice que está inocente? ¿Qué tiene que decir? 100%. Maltratan a golpe aún. Los familiares de los imputados también reaccionaron. En las últimas horas se han entregado los nombrados Jorge Luis de los Santos alia Prieto, Junior Montaz de los Santos alia Chuchú, quien es acusado junto a Verónica de la Rosa Martínez alias la química de cocinar estupefacientes que luego distribuían los puntos de la zona. La Dirección Central de Investigaciones DICRI mantiene la búsqueda de Dauri Santana alias Dauri La Sustancia, en Manuel Hermosén Lorenzo alias Chipaito y Efren Alexander Díaz Carmona alias Cobalto, considerados altamente peligrosos y de formar parte de la supuesta estructura de Kiko Laquema. Sin dejar rastro de su paradero y con el cerco cada vez más reducido, el denominado jefe del microtráfico en San Cristóbal mantiene en vilo a las autoridades. Xiomara González informó. A veces que he hablado del tema, he dicho acá que la narcocracia, de igual manera la cletocracia, acabó con la democracia. Esa democracia que más allá, siendo un sistema político imperfecto, que nació dentro de un espíritu de libertad, un régimen de libertad en la antigua Grecia, pero que de igual manera el primer historiador que conoce la humanidad erótico, la da a conocer y adquiere categoría legal en la antigua Roma, esa democracia, en el caso de la República Dominicana, no admite el nivel de sucienza que tenemos institucionalmente hablando. No admite, no asimila. Tiene autoridades cómplices con el narcotráfico. Entonces, el narcotráfico, los tentáculos, lo que deriva del mismo. Hoy hablamos de una narcocracia, el poder del narcotráfico al servicio de los altos mandos militares, judiciales. Porque, Kiko, les reitero, es el resultado de este deterioro institucional de años, décadas. No solo este gobierno. El problema es que no hay calidad moral para hablar de transparencia, de igual manera honestidad. Este legislador le hizo el siguiente llamado a Kiko. Escuchen. ¿Usted cree que entonces, si Kiko no se entrega, puede que pase lo mismo? A Kiko, como único que se puede salvar y que no lo maten, es si viene y se va a un medio de comunicación y de ahí lo entregan. Si no, si se entrega por allá, mire, es hombre muerto. Y mira, que es de mi tierra, de Cambita Garavito. Un pueblo pequeño, un pueblo de hombres trabajadores, como es Cambita Garavito, donde nos conocemos todos. Y díganme ustedes que Kiko la quema, un pobre hombrecito, que lo que era, de distribuidor, de droga, de lo barrio, que el presidente hable de él. Y que tiene a las autoridades en vilo. No, hombre, eso no me cabe en la cabeza. Si usted siendo de Cambita, ¿te haría dispuesto a entregar a Kiko la quema en caso de que Kiko lo llame a usted? Sí, claro. Si él quiere, yo voy, lo busco y lo entrego. Porque yo sé que la policía, después que esté conmigo, no lo va a poder matar. O van a intentar, pero no lo van a matar. ¿Pues hágale el llamado, que usted está dispuesto a entregarlo? Él, si trata de entregarse por allá, él sabe que lo van a sacrificar. Hágale el llamado a Kiko. Bueno, a don Kiko. Si él quiere, yo soy legislador de aquí, de Santo Domingo Norte, pero soy oriundo de Cambita Garavito, hijo de Blanco Pérez y de Pola. O sea, si él quiere que me llame, allá en Cambita sabe cómo comunicarse y yo voy y lo entrego para que él pueda salvar su vida. Porque si no, él sabe para dónde va. Ahí habló ese legislador, el llamado que él ha hecho a Kiko la quema. Cuando hablo de narcotráfico, ¿cómo está el fenómeno en nuestro país? Miren eso. Yo lo concaté en un punto con otro acá. Porque en medio de un tiroteo ocupan 137 paquetes, se presume cocaína y Monseñor Noel. Miren ustedes, sector Hayaco, la ceba del municipio de Bonao, provincia de Monseñor Noel. Miren ustedes la cantidad que transportaba una jipeta Mitsubishi, Sport, color blanca. Miren la cantidad, 137 paquetes. Las autoridades presumen cocaína. Ustedes están viendo miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Miren el vehículo ahí. Ustedes ven disparos, claro. Porque hubo un tiroteo para ocupar lo que están viendo. Tomen nota de todo esto. Ahora, retomo el caso de Kiko. Porque póngale atención a lo que dijo este otro legislador con relación al caso Kiko Laquema y todo lo que envuelve San Cristóbal. Veamos. Cuando usted habla de que los prófugos se entreguen eso, ¿a quién usted le quiere decir eso? ¿Quién? Bueno, hay un personaje que el propio presidente de la República le exhortó a que se entregaran y le pidió a las autoridades que hicieran todo lo posible por capturar lo que es Kiko Laquema. Ese personaje, me imagino que en el lugar que está escondido, está mirando lo que está pasando. Y es un mensaje para él de que tiene que entregarse o lamentablemente terminará en la misma situación que estos antisociales que fueron abatidos. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes por el apoyo brindado, por la forma en la cual han confiado, o como se han suscrito a nuestro canal de YouTube. Estamos, como le digo, infinitamente agradecidos. Pues la invitación es a que se sigan suscribiendo, comenten lo que ustedes consideren, claro, con respeto. Pueden comentar, compartir con amigos, familiares. Es una forma de que nuestro canal siga creciendo. Y gracias a Dios, al trabajo, a nuestro equipo, a ustedes, materia prima de este canal de YouTube, estamos creciendo y estamos más que agradecidos de esta familia que cada día crece. Así míralo ahí, usted se va a suscribir, Miguel Beato, se suscribe, dele me gusta, puede comentar, pues comparta, le digo, con sus amigos, allegados, familiares, nuestro contenido. Así que gracias, porque se han suscrito. Y aquellos que no lo han hecho, hágalo. Apoyen nuestro canal y le estaremos infinitamente agradecidos. Para estar al día con nuestras noticias, análisis y comentarios, no dudes en suscribirte a nuestro canal de YouTube, Miguel Beato, y activar la campanita de notificaciones.